Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como una reza en mis manos Como una sonrisa eres tú, eres tú Como una sonrisa eres tú, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi piel Como una sonrisa eres tú, eres tú Como una sonrisa eres tú, eres tú Como una sonrisa eres tú, eres tú ¡Suscríbete al canal!